... ¿Usted es la hermana de Saúl? ¿No se lo compró? ¿Y quién le ofreció el televisor a usted? ¿Ella? ¿Ella, no? Fue el día, yo le dije a ella. ¿Cuándo fue eso? ¿No sabe cuándo? No, ya no fue. Ah. Nosotros no sabíamos, mire, que eso era robado. ¿Sabe cómo me supe yo que era robado? Que cuando ella vino con ustedes en la camioneta. Ajá. Yo le dije, yo no sé, si ellos vienen para acá, yo digo la verdad, yo no voy a estar diciendo mentiras, le dije yo. Exacto. Mi hija está pagando por una cosa que ustedes hicieron por ahí, yo le dije yo. Porque mi hija no sabía que era robado, le dije yo. Ella le llora a mi hija. Pero la señora Leida dice que se lo vendió por usted. No, la hija no me ella se lo vendió. Bueno, vamos a acompáñelo para ir a buscar televisión entonces. Sí. Necesitamos buscar televisión de una vez. ¿Ok? Pero espérese que tengo a las niñas. Este es el famoso rancho de Leida, que compró por 200 mil bolívares, en Aguara. Señora Célida. Señora Célida. Señora Célida. ¿Está Célida? No. ¿Usted está solo aquí? Ajá. ¿Su papá no está? Está trabajando. Yo le voy a venir ahorita. ¿Y dónde está Célida? Ajá. ¿Cuándo anda Célida? No sé. Él anda para allá para que mi abuela. ¿Para que sea su abuela? Ok. Luego, pues... ¿Y ese burrito de quién es? ¿Ah? ¿Ese burrito de quién es? Sí, es Johnny. Ah. ¡Jávez! ¿Usted conoció a la familia? ¿No conoció a la familia de usted? ¿Quién? A la familia Leida y Johnny. Ah, yo... No, yo no lo conocí a nadie. ¿Pero usted es familia de él? Sí, yo soy su esposa. Ah, ok, ok, ok. No, porque Leida dice que le vendió... El televisor fue a ella, ¿no? No, yo no lo conocí a la hija suya. Bueno, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Todos los gastos que hemos incurrido. Estamos metidos en el centro de Venezuela, buscando los objetos robados. Aquí, dobla, dobla. Aquí, dobla, dobla. Bienvenido. 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 Gracias. Bien, mire, ¿y quién le vendió ese televisor a usted? La muchacha, la negrita. ¿Leida? Ajá. Ok, ¿cuándo se lo vendió? ¿No se acuerda? No, ella me dejó aquí llorando y que se lo compraba porque necesitaba plata para la niñita que estaba enferma, que no sabía cómo darle comida. ¿Y cuánto, cuánto le pidió? ¿Ah? Me pidió de 15 mil. 15 mil. Ajá. Bueno, pues déjeme el televisor que ese televisor es mío. Ajá. Sí, yo. ¿Eh? Sí. ¿El qué? Yo sé. ¿Usted sabía? No, yo sé que es que usted me está... Mi menor lo conocía. Ah, porque su hermano Saúl. ¿Saúl lo huiró? Él es tío mío que dijeron que buscaba un televisor. Exacto. Y yo no sabía que eso era robado. No, claro, claro, claro. Sí. ¿Quién es peloncita? Ella es mía. Suya, ¿y usted qué la tiene? Sí, yo tengo la de ella. ¿Qué la tiene usted? Sí. Empezó tempranito. Ajá. Bueno, anda, anda y búsqueme el televisorcito que se nos hace tarde de vino para Caracas. Señor, ¿qué más? ¡Nené! ¡Nenecita! ¿Tú crees que tú crees? Ok. ¡Vamos a hacer televisorcito! ¡Mire dónde está mi televisorcito, caraj! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, eh! Un televisor que ha ido a la guerra de las Malvinas, que ha ido a toda Europa, ¿ah? Un monitor, porque esto es profesional, ¿ves? Por aquí tienen las entradas. Sí. Si algún de ellas nos ven, yo no sabía lo que fuera a robar. Nosotros no sabíamos lo que se la ha robado. Bueno. Ok, diga. ¿Cómo digo? Bueno, diga usted, si vinimos en Sol de Paz. Ustedes vinieron en Sol de Paz, no me maltrataron. Ni verbalmente, ni físicamente. Ni verbalmente, ni físicamente. Ok. Solamente venimos a recuperar nuestra vida. Solamente venía a recuperar. ¿Qué le hizo? Nosotros no le hicimos nada, ok. Ni le hallamos la casa, ni nada. Ni le hallamos la casa. Ni le hallamos la casa. La tratamos la señorita muy bien allá, todo bien. Un ladrón. ¿Pero no está viendo que esto viene? No, no. ¿Pero no sabe dónde viene esto primero? No, no. Es lo que a los tomados. Ok. Sí, presa. Sí, presa. Sí, presa.